Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer aguachile. Espero les guste esta receta y estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a ocupar cilantro, limón, chiles serranos, aguacate, sal, cebolla morada, sazón magui, tostadas, pepinos. Aquí tengo media libra y vamos a hacer que el limón cueza nuestro camarón. Este, vamos a empezar. Agregamos nuestro camarón a un bol y cortamos nuestro limón y se lo vamos a agregar al bol. Cortamos nuestra cebolla en medallones pequeños. Salsa magui Le agregamos poquita sal. Esto va a ser dependiendo sal al gusto. Aquí tengo pepino. Yo le dejé tantita cáscara al pepino, pero le tenemos que remover las semillas con una cuchara. Y lo vamos a picar en pedacitos chiquitos y agregar a nuestro camarón. Aquí vamos a agregar nuestro cilantro y nuestros serranos. Depende de que tan picoso lo quieran, le agregan los chiles. Yo le voy a agregar tres, a ver si no nos hace llorar. Agregamos tantita agua o si no, este jugo de limón del que ya pusimos ahí y poquita sal. Agregamos el chile. Ya está esto. Agregamos el chile. Esperamos a sobrevivir esto. Lo agregamos a un bowl y lo vamos a meter al refri hasta que esté el camarón ya color rosita. Pero primero le vamos a agregar aguacate arriba. Aquí le agregamos aguacate. Y no queremos aplastar el aguacate porque no queremos un guacamole. Nada más queremos que adorne aquí. Aquí huele riquísimo. Riquísimo. Esto es perfecto para ahora la primavera. Ahora para spring break. Se lo pueden llevar a la playa y allá comer con unas galletas saladas o unas tostadas. Está delicioso. Aquí como ya pueden ver, el camarón se puso rosita y ya está. Está listo. Ahora vamos a ponerlo aquí y le vamos a dar la probada a ver qué tal está. Si les gustó este video, no se les olvide suscribirse a mi canal y compártanlo con sus amistades. Y nos vemos en la próxima. Ahora a ver qué tal. Tomamos nuestra tostadita. Agarramos un poquito de camarón y aguacate. Pica bastante, pero el limón está tan rico que lo complementa todo. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye. Es hora de probar el aguachile.